Se han preparado. Ahora es nuestro turno. ¡Vamos, Chile! ¡Juntos nos hacemos gigantes! Santiago 2023, nuestro punto de encuentro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarlos para contarles que Santiago 2023 no tiene límites. Santiago 2023, sin límites. Los acompañamos cada fin de semana aquí en TNT Sports. Señal oficial de Santiago 2023. Juegos Panamericanos desde el día 20 de octubre. Posteriormente habrá un pequeño receso y luego los Juegos Panamericanos. Acabamos de ver un spot que fue puesto en escena hace muy poco. Que refleja todo el espíritu que existe para demostrar la grandeza de estos Juegos. Y naturalmente lo grande es que son nuestros deportistas del Team Chile, del Team para Chile. Pero también tenemos que ser generosos. Los grandes deportistas de toda América que van a estar aquí en nuestro país dándonos una muestra del deporte de alto rendimiento. Así es que no nos cansamos de decir que son impresionantes estos Juegos. Juegos que van a tener, digo, tienen mascota, tienen himno, ya tienen medallas. Y también van a tener un pebetero, van a tener una llama panamericana. Hay que encenderla a través de antorchas. Hay que ir a buscar el fuego panamericano a México. Pero esas antorchas que van a llevar, que van a transportar ese fuego, bueno, durante los últimos días fueron dadas a conocer a la opinión pública. Y acá esta semana, entonces, la revelación de las antorchas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos. Características. Las portadoras del fuego panamericano, 66 centímetros de altura. Su peso, un kilo y medio. Como es tradición, el recorrido comenzará en Teotihuacán, en México. Y respecto a esto, opinó el presidente de Panam Sport, que va a ir a buscar ese fuego panamericano, Neven Illich. El recorrido es que volamos el día 28 a Teotihuacán, México. El fuego se enciende en las ruinas de Teotihuacán, que es un lugar precioso, con muchos actos culturales mexicanos. Y volamos de vuelta el 29. El día 30 aterrizamos temprano en la mañana y entregamos la antorcha encendida para que inicie el recorrido a través de Chile, para que llegue el día 20 de octubre al Estadio Nacional. Bueno, el día 29 de septiembre, entonces, comienza este recorrido. Llega a nuestro país. El camino se divide en tres. Hay tres fases para abarcar nuestro territorio. Contempla las 16 regiones de nuestro país. Lo explicó así el presidente ejecutivo de Santiago 2023, Harold Meinenikus. Bueno, sentí que la recepción fue súper positiva. Los colores, el diseño, me parece que gustó y eso siempre es muy positivo. Y bueno, llegan el 30 de septiembre las antorchas. Esperamos que pueda sacarlo por la ventana el piloto y la muestre a todo el país. Y de ahí en adelante se abren los fuegos y una va a Bisbiri, donde somos frontera con Perú y Bolivia por el norte. La otra se va a Puerto Toro, que es lo más austral que existe en el mundo. Y la otra se va a Rapa Nui. Y de ahí empiezan a converger hasta que pasan por cada una de las capitales regionales. Hasta que llegan al Estadio Nacional el día de la ceremonia para el 20 de octubre encender el peguetero olímpico. Es una actividad que se realizó en el Parque Centro Ceremonial de Pueblos Originarios de Peñalolén. Allí las antorchas fueron bendecidas por machis del pueblo mapuche. El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, también valoró el sentido de pertenencia que se les entregó a estas antorchas. Así como nos pasó también respecto de las medallas, respecto del cobre, respecto de lo que es el territorio. Lo hacíamos en una región que también es minera. Y que ir sumando nuestra cultura, nuestros registros históricos, nuestro territorio en términos de anfiteatros naturales para los mismos juegos, de poder tener este recorrido a nivel nacional con la antorcha, de poder incluir distintas comunas. Creo que nos va permitiendo también, no solamente difundir esta linda actividad, sino además comprometer, acercar a toda la comunidad. Bien, ahí está el ministro Jaime Pizarro y otro de los ritos de estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos el recorrido del fuego, la llama, la antorcha panamericana. Vamos a ir con un vivencial, vamos a compartir, más bien nosotros no, Melina Noto compartió un día con una de las estrellas de las figuras del equipo nacional de voleibol, el piso, voleibol, sala, masculino, Dusan Bonasic, una de las grandes estrellas del Team Chile. Esta es su historia, este fue el día con Dusan Bonasic. Acabamos de llegar al centro de entrenamiento olímpico para conocer la historia del voleibolista Dusan Bonasic. Vamos a estar acompañando todo el día, ya está con su entrenamiento de pesas. Desde muy, muy, muy temprano vamos a conocer su casa, su historia, cómo este joven de 27 años llegó a ser justamente el capitán del seleccionado. Además, su historia familiar también tiene mucho que ver al deporte. Su primo es seleccionado de bola y playa y su hermano comparte la cancha con él. Vamos a conocerlo. Acompáñenme. Hola, perdón por interrumpir acá. ¿Cómo estás? Un gusto. Uy, qué alto. Perdón, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bienvenida, qué bueno que estés acá en nuestra casa. La verdad es que es la primera vez que estoy acá, está impresionante. Contame un poco cómo es la rutina que hacen de pesas. Bueno, este es un día normal para nosotros. Estamos aquí entrenando a partir del mediodía. La selección adulta de volei en el segundo entrenamiento olímpico. Lo hacemos cuatro veces a la semana. Hay muchos compañeros igual que hoy no están con nosotros, porque hay muchos que estudian o trabajan, pero igualmente cumplen con su entrenamiento. Qué difícil ser parte del seleccionado masculino y estar también trabajando, estudiando. Yo tengo el privilegio de poder dedicarme, hacer de mi trabajo algo que amo, que me gusta, pero también me saco el sombrero por muchos de mis compañeros que están todo el día en la universidad, algunos trabajando y aún así vienen a entrenar pesas y vienen a entrenar volei todos los días. Bueno, Duzan, hoy vamos a conocer tu rutina. Empezamos con el entrenamiento. ¿Y dónde nos vamos? Bueno, después a la casa, donde seguramente va a estar mi madre, porque mis hermanos están en su escuela, en su universidad, me dejo trabajando todo el día. Un poquito de descanso, que igual se hace una tarde muy rápida y después de vuelta acá. De vuelta acá, que vamos arriba, vamos a ir a la cancha, donde vamos a estar entrenando alrededor de dos horas treinta, dos horas cuarenta con la pelota. Perfecto, vamos a conocer a tu mamá entonces. Así es. Hasta luego, nos vemos más rato. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos todos los días, nos conocemos todos. Familia al final. Me imagino. ¿Hace cuántos años entrenas acá? Acá, desde que se construyó el Centro de Entrenamiento Olímpico, desde el 2008. Antes entrenábamos en el CAR, en el Estadio Nacional, que sigue estando esas instalaciones, pero ya no las usan los deportes colectivos. ¿Y tu hermano también es seleccionado? Así es, el hermano menor, Kai. ¿Cuántos años tiene? Tiene 18, yo tengo 27, tenemos nueve años de diferencia. Él creció viéndome jugar por el club, por el colegio, llegando a la selección. Y ahora que estemos juntos. Y tu familia, aparte también tienes un primo que hace voley playa, pero ¿tus papás hacen algún deporte? ¿O cómo nació tu pasión por el deporte? Bueno, mi mamá, desde chica, hizo atletismo por el club de la Católica. Llegó a representar a Chile algunas veces cuando era infantil o juvenil. Y mi papá era un apasionado del deporte. Nunca hizo algo tan serio, solo jugó en la universidad, en el colegio. Básquetbol, le gustaba mucho. Pero eran apasionados por el deporte. Yo empecé a jugar voley por mi primo Marco, Marco Grimal. Él desde muy chico, antes de que se dedicara al beach voley, él me insistía, porque él jugaba en la selección indoor, a la que estoy yo, pero juvenil. Y me insistía, tú eres alto, tú puedes jugar en la selección, tienes todas las condiciones. Y yo, no, no, no me gusta eso, no me gusta el voley, que fome. Me dedicaba a jugar fútbol en la Universidad de Chile, los cadetes, arquero. Luego traté de probar un poco el tenis, el básquet, pero no era algo mío. No, no me encontraba cómodo, hasta que de tanto insistir Marco, le dije, bueno, dime el mejor lugar donde pueda ir a aprender a jugar voley, porque yo no sé nada. Y él me dijo, bueno, Dusan, tienes que ir a Providencia, a la rama de voleybol. Y ahí fui, donde aprendí a jugar este deporte. Me demoré un año en aprender la técnica, en cómo agarrar la pelota, cómo tomarse los brazos, todas esas cosas. ¿A qué edad empezaste? A los 13 años. A los 13. A los 13. ¿En qué momento dijiste, esto es para mí? ¿Hay un día, hay una fecha en que, no sé, te hayas levantado y... Yo, sí, había comenzado a entrenar ahí en el club y el año 2007, aquí en Chile, se hizo el sudamericano de voley. Se hizo en el estadio Víctor Jara, allá en el centro de Santiago, un estadio grande. Donde vi a jugar a muchos jugadores muy buenos. Venía a Brasil campeón del mundo, Argentina que estaba ahí siempre rasgándole todos los partidos, tratando de ganarle. Y vi a la selección chilena y ahí, en ese momento, en ese campeonato, viendo a los espectadores, yo con 13 años me enamoré del deporte. Dije, no, esto tiene que ser lo mío. Yo me dedico a esto y mitad del año yo estoy afuera, vivo afuera, sea en Argentina o en Italia, sin familia, sin amigos, por las mías, con un nuevo lugar, una nueva aventura. Nueva gente. Nueva gente. Y al terminar, vuelvo acá a la selección, de vuelta, eso siempre me llena el corazón de energía, volver a mi casa, con mi familia, mis amigos, mis compañeros de selección, pero después, todo llega un momento en que tengo que volver a partir. Y es así. Sí, es igual para tus papás acompañar en este proceso, porque me imagino que cuando ahora ya estás por tus medios, estás viajando solo, pero me veo a tu hermano más chico, por ejemplo, en ese proceso en que empezó, y también es mucha garra de parte de los papás. Obviamente, era mi mamá quien, después del colegio, por suerte, mi familia siempre tuvo autos, me llevaba al entrenamiento, como también a veces tenía que irme en micro, siempre estaba ahí, me esperaba, salía al colegio muerto, me tenía una merienda, una colación, y a entrenar. Es alguien que fue, siempre me bancó los fines de semana, campeonatos, todo el día metido en el gimnasio, y bueno, ahí está mi papá, mi mamá, tú usan si esto es lo que quieres, si esto es lo que te apasiona, dale, que eres bueno, de ahí, de a poco, mejoré en el club, de a poco llegué a la selección, y obviamente, al terminar el colegio, ya estando en la selección, en un buen club, ya yendo a la Argentina a jugar la segunda división, tomé la decisión, apenas terminé el colegio, dedicarme a esto, no estudiar y ocupar todo mi tiempo para ser jugador de volei. Bienvenidos a mi casa, bueno, la casa de mi familia, aquí estamos en Peñalolén, muy cerca de... Seis meses, sí, seis meses, ¿no? Así es, pero adelante. Permiso. Bueno, Meli, bienvenida a mi casa, adelante. Permiso. Hola. Hola. Mi mamá, Claudia. Melina. Hola, un gusto. Bien, cansado, tuvimos una buena sesión de pesa, pero bien. Y aquí traje una invitada. Así la veo. Llegamos a la casa, somos muchos, pero vamos a estar ahí conociendo un poco la intimidad y cómo es vivir con un seleccionado también. ¡Guau! Ah, no sabés que tu hijo también es un seleccionado. Sí. Así que sí. Bienvenido. Vos también tenías algo que ver con el deporte, me estabas contando. Sí, hacía tetismo, corría por la católica. Ah, mira. Y hace siete años mi última competencia y ahora ya nada más. Un orgullo de mis hijos, de todos, de los tres. De sacar la mugre. Sí. Y yo también llegué a ser lo que soy por ella, por mi papá, por todo el apoyo que siempre me dieron desde muy chico. Ya, pues. Los invito a almorzar entonces, aquí tengo la comida ya lista. Comida materna, me encanta. Voy. ¿Qué nos preparaste de Claudia? Eh, hoy día les preparé una ensaladita que tiene varias cosas. Tiene atún, tiene poroto, tiene zanahoria. ¿Súper sano? Sí. ¿Comen sano normalmente? Pero un poco, ¿cómo? Sí, sírvame, por favor. En general, sí. Igual los fines de semana se sale un poquitito. ¿No hay una dieta así? Con el asadito. Sí, ellos tienen que tener, comer harta proteína y carbohidratos. Ojalá que no sea masa, papa, arroz. Más que nada, mantener una línea. Nosotros estábamos siempre con nutricionistas, no hacen exámenes de sangre. Están atentos ahí, pero también en el justo equilibrio también. Uno a veces tiene que soltar las riendas, ¿no? Bueno, aquí está el centro de entrenamiento, pero por este Juegos Panamericanos va a crearse un nuevo lugar para ustedes. Así es, nos aseguraron que se va a crear una nueva casa del volei, donde van a haber más canchas, donde va a albergar para el femenino y para el masculino y también volei playa. Que en el fondo somos la única federación que tiene dos deportes distintos, volei playa y el volei indoor. Entonces estamos muy contentos, muy contentos porque se nos ha dicho que va a ser una gran cancha de alto nivel, de calidad, con gimnasio de pesas, con salas de estudio, dormitorio. O sea, va a ser un gran espacio para el volei. Así que no veo la hora de estar ahí ya entrenando. Luzan, fueron 30 años sin un Panamericano para Chile. ¿Cómo fue aquel torneo allá cerca del 2019 cuando ustedes entran a esta clasificatoria? Bueno, ya haber clasificado a Lima 2019 fue un gran logro para Chile. Después de tantísimos años que no lo había hecho. De hecho, uno de los partidos de despedida al campeonato que jugamos con Argentina aquí en Chile, la federación nos hizo una gran sorpresa de saludar a la última selección que había jugado a los Juegos Panamericanos. Creo que era el año 71 o 72. Donde vinieron todos esos señores que algunos de ellos yo conocía, otros que primera vez que los veía en mi vida. Pero haber dado la mano, haber hecho una foto en la cancha, día antes de partir, fue muy emotivo. Porque uno se da cuenta de lo que logró, ese pedacito de historia que puedo marcar. Y ahora pasaron cuatro años que, por suerte, somos locales. No tuvimos que clasificar. Pero estoy seguro que si había clasificación íbamos a estar. Y estoy contento porque vamos a jugar con nuestra gente en nuestro país, en Santiago, en la capital, en una gran ciudad. Así que, te juro, ya me pican las manos para que sea noviembre y estemos jugando en el Movistar Arena. ¿Qué sentís que cambió desde antes a este antes y después? Los seleccionados que, como bien decíamos, no habían podido clasificar. Y ustedes que hacen este cambio y empiezan a traer medallas, a traer premios, a ser cada vez más reconocidos. ¿Cuál fue el cambio que hubo ahí? Bueno, yo creo, principalmente, en nuestro entrenador argentino, Daniel Lejánquim, que llegó el año 2010. Donde él tuvo un sueño, de volver a instalar a Chile la elite mundial. Y para eso tuvo que empezar a trabajar con jóvenes. Él agarró justo los de mi camada, los 95, los 96, y lo empezó a entrenar él. Y siendo el director técnico de la selección adulta, quiso él hacer el trabajo desde los inicios, desde los chicos. Y así fue como clasificamos el mundial, como fuimos clasificando torneos que antes Chile no participaba. Y bueno, nosotros fuimos creciendo y de a poco fuimos incorporándonos a la selección adulta. Y hoy en día, esos chicos, hace 10 años, yo tenía 14, 15 años, ahora tenemos 27, 26, y somos los pilares que mueven la selección adulta. Entonces, yo creo, sinceramente, aparte de todo nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, la guía y el comando que Daniel nos ha dado estos daños, este sello que nos ha dado de trabajo, de ir a buscar cada pelota, ha rendido sus frutos. ¿Cuántos son en el selección adulta? Bueno, ahora estamos entrenando alrededor de 17 jugadores, pero un plantel son de 14. ¿Y cuántos de ellos solamente trabajan en el volei? De los 14, diría que 4. 4 trabajan 100% dedicado al volei. El resto está estudiando, hay otros que están trabajando, que ahí los van a ver, que van a llegar cerca a las 6, van a llegar corriendo, a cambiarse y todo, a entrar en calor, o sea, esa es la realidad. La verdad que sí, es un orgullo. Siempre es bonito poder desenvolverse en tu país, que la gente que te quiere te vea trabajar, porque muchas veces competimos afuera y poquito se ve, no se ve la interna, pero nos estamos padrando, como siempre, con mucho profesionalismo, entrenando muy fuerte y pensando que tenemos una linda oportunidad. ¿Cómo llegan para Santiago 2023? Vamos a llegar bien, vamos a llegar bien, de las mejores condiciones. Dusan, gracias por permitirnos acompañarte todo el día, por conocer todo tu desempeño, toda la fuerza, toda la garra que le pones al deporte y, bueno, lo mejor para Santiago 2023. Muchas gracias, gracias a ti, Meli, a todo el equipo de producción que nos siguió todo el día. Gracias también a TNT por querer estar con nosotros y mostrarle a la gente cómo es un día, cómo es lo que hacemos todos los días, cómo nos estamos preparando para los Juegos Panamericanos. Así que muchas gracias. Mucho sacrificio, mucha gana. Es así, es sacrificio, pero el premio, el objetivo que tenemos es más grande. Entonces, créeme que si lo conseguimos, lo vale todo. Ahí está, todo el éxito para el equipo nacional de voleibol que nos va a representar en Santiago 2023. Seguimos con más estrellas del Team Chile y también del Team para Chile. Y a continuación queremos destacar a aquellas deportistas, aquellas mujeres que en distintas disciplinas tienen muchas, muchas esperanzas de llegar al éxito, tocar alguna medalla y darle una alegría a nuestro país, en nuestro país. María Fernanda Valdés, pesista con experiencia olímpica, reconocida por su fuerza, por su habilidad, participó en Londres 2012, también en Río 2016, donde representó a Chile con orgullo. Fue medallista de oro en Lima 2019, en los Juegos Panamericanos, en los últimos. Y además ha sumado medallas de plata en Guadalajara el año 2011, en Toronto el año 2015. También consiguió presea dorada en los Juegos Suramericanos, el año 2018 en Cochabamba, Bolivia. Con estos pergaminos, María Fernanda Valdés es opción de medalla para el Team Chile. Vamos al agua con la canoista María José Maillard. Y esto está fresquito. Se transformó en la segunda chilena en clasificar a París 2024. Terminó quinta en la categoría C1, 200 metros. Esto en el Mundial que se está desarrollando en Alemania, en Duisburgo. Francisca Croveto también abrochó en otra disciplina, en tirosquid. Boletos para los Juegos Olímpicos del próximo año. Maillard ganó dos medallas de plata en Lima 2019. Seguimos en el agua, pero con otra disciplina. Esto es el remo. Porque ahí queremos destacar a Antonia Imelita Abraham. Importantes cartas para el medallero del Team Chile. Ojo con el remo, que puede ganar todo el deporte. Lo que quiere hacer Chile con sus distintas representantes. Ahora destacamos a Antonia Imelita. Sus logros más importantes. Antonia Abraham, remera chilena. Campeona Panamericana, Sudamericana también. Oro en la Copa del Mundo en Zagreb, Croacia. Proviene de la comuna de San Pedro de la Paz, en la región del Bio Bio. O sea, va a actuar de local. Antonia Abraham fue elegida recientemente junto a su hermana Melita como las remeras del mes por la World Rowing, Federación Internacional de Remo. Será una de las representantes del Team Chile de Remo en Santiago 2023. Lo propio Melita Abraham, capitana de la selección de Remo del Team Chile. Doble medallista de oro en Lima 2019. Y medallista de plata en Toronto 2015. Será una de las representantes de la selección chilena de Remo en Santiago 2023. Atención con Mariana Zúñiga. Una de las grandes referentes paralímpicas de Chile tras ganar medalla de bronce en los Juegos Suramericanos Convencionales de Asunción. El año pasado, la paratleta de paratiro con arco fue medallista de plata en Tokio 2020. Ahí, compitiendo en el arco compuesto mixto. La representante paralímpica se coronó campeona del circuito nacional de su disciplina, torneo que la prepara y confirma en su próximo gran desafío. Los parapanamericanos Santiago 2023. Seguimos, avanzamos con distintas disciplinas y vamos a poner atención en una que es muy parecida al béisbol, pero no es béisbol. Se llama softball. ¿Y quién nos lo va a explicar? ¿Quién estuvo con este deporte? Carolina Muñoz. Aquí está. Estamos en el Estadio Municipal de Quinta Normal, el Estadio Bernardo Higgins, donde entrena hace dos años en la selección de softball de nuestro país, que va a estar disputando los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Estamos con uno de los entrenadores, con alguien que sabe mucho, y solo quiero que le pongan un ojo a una de sus manos, porque pertenece al Salón de la Fama del Softball Mundial. Y hablo de Armando Aguiar, si lo puedo invitar al profe. ¿Cómo está? Un cubano que lleva año y medio en nuestro país. Sí, así mismo. Un saludo caro, un saludo a los presentes, a los televidentes. Entonces vamos a hacer una demostración. ¿Cómo la caro hace el pie? Carolina, como tiene una posición cómoda, una posición cómoda con ambos pies, rodillas flexionadas, el bate y los codos al nivel de los hombros, y le hacemos este lanzamiento, y él hace su swing. Como podrán observar, es muy simile, muy parecido al béisbol, donde el pie de atrás gira en un lugar de frente al lanzador, y queda la punta del pie como una bailarina, fíjense. Ahí. Este es un ejercicio. Pero ¿cómo se equipa el catcher? ¿Cuáles son las posiciones? Yo creo que es momento de ver cómo la caro se equipa, para que veamos que tiene que protegerse, porque ya vimos que el golpe de la bola duele, son súper duras, no son nada blanditas. Si nos vamos mostrando cómo se puede equipar una catcher, porque usted me dijo que era un deporte femenino, pero se le pegaba duro, porque yo estuve practicando, así que hay que equiparse para evitar lesiones y cualquier percance, así que yo creo que es momento de que la caro nos muestre. Usted hizo la prueba y quedó bastante bien. Estoy llamada a la preselección de la categoría U15, porque está un poco difícil. ¿Lo acercamos? De hecho, para batear necesitamos un sacco, lo principal. Ah, ya. Esto sí se usa para batear protección. Puede llegar un pelotazo, puede llegar un pelotazo por la oreja, la cabeza, y algunos cascos tienen una rejilla, entonces también para protegerse la nariz, los dientes. Ahí como ven, ya se está vistiendo, se está poniendo la protección de las piernas, Eso es importante, porque las velocidades pueden oscilar de 60 millas a 70 y un poquito más. Es decir, que son altas velocidades. El guante especial para recibir la ola. Bueno, miren, inicialmente ella opta de una posición cómoda primeramente, y después que ella, con el lanzador, le pide la señal al lanzador, lo que se ponen las señales con la mano, que son distintos lanzamientos, el drop, que es una curva hacia abajo, la curva hacia el lado, el raise, el cambio, entonces en esa posición, ella, según el lanzamiento, ella se posiciona. En términos de poder determinar al ganador del juego, ¿cómo se hace? Bueno, se juegan por siete entradas, se juegan siete innings, entonces hay un equipo que inicia jugando, bateando, y el otro la defensa. Y en esos siete innings, el equipo que obtenga más puntos, son los que ganan al final del partido. Evalúan ustedes, ustedes dicen la última parábola. Ya, la última, la última. Para no irme con una mala sensación. ¡Vamos! Tremenda, Caro Muñoz con el softball, y tremendo, el Team Chile de Judo, el mejor equipo del sudamericano realizado en Asunción, en el certamen que comprendió categorías de adultos y menores, vio como el Team Chile logró un total de 28 medallas, atención, nueve oros, once platas, y ocho bronces. Además, buenos resultados en categorías sub-13, donde obtuvo siete medallas, y la sub-15, donde cayeron nueve preseas. Vamos al volegol. Tercer lugar en el Panamericano de México. Una gran actuación cosechó el elenco chileno, superó a México al local en la definición del tercer lugar. Los guerreros rojos tuvieron una actuación muy destacada de Vicente Parraguirre, 20 puntos en ese encuentro, con la medalla de bronce para el Team Chile, la presea dorada, y se fue a manos de Canadá, que venció a Brasil, completando así el podio. Buena jornada entonces para el equipo nacional, en la recta final para Santiago 2023. Y estamos a muy poco, sí, menos de dos meses, para que comience la fiesta de Santiago 2023. Y hay una buena noticia, porque la corporación y el Metro de Santiago firmaron un convenio que busca vestir la ciudad en torno a este evento deportivo. En la estación Ñuñoa, donde se conectan la línea 3 y 6, se lanzó el convenio que incluye una colección de tarjetas VIP inspiradas en la mascota de los juegos, en FIU. Trenes y estaciones con los colores y figuras alusivas a Santiago 2023. Exhibiciones deportivas a lo largo de la red. Van a utilizar Metro TV para estar en sus pantallas permanentemente con transmisiones deportivas y varias otras sorpresas más. La red Metro será una herramienta para los juegos, ya que tendremos a 100.000 visitantes que se van a sumar a los deportistas y su staff técnico y los delegados, etc. Y el transporte público es fundamental para movilizar también a los medios, a los periodistas. Esa es la buena noticia, entonces, de este convenio de Santiago 2023 con Metro de Santiago. Atención para las próximas obras. Este fin de semana tenemos distintas actividades del Team Chile. Por ejemplo, el Campeonato Nacional de Paratenis de Mesa el abierto de Estados Unidos. Ahí tendremos a Nicolás Yarri, por ejemplo, disputando el turno del tenis. Comienza el 28 de agosto. El atletismo del iberoamericano sub-18 que se desarrolla en el mes de septiembre. Así que son distintas actividades donde participan muchos deportistas que en distintas disciplinas van a estar defendiendo nuestro país y entregando, además, lo mejor de sí para esta gran fiesta del deporte. Santiago 2023. Panamericanos y Parapanamericanos. Y esta pantalla, TNT Sports, tendrá la dicha de cubrir todo este evento. Esto ha sido Santiago 2023 sin límites. Nosotros nos encontramos en una próxima oportunidad aquí en TNT Sports. Un abrazo y que estén bien. Chao. Un abrazo y que estén bien. Gracias por ver el video.